¿Cómo está Betsy? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes con todos los audioescuchas, un placer pues visitar las instalaciones de Radio Líder. Muchas gracias. Como decíamos antes, ¿está de moda el Club Cultural Rosario en este momento? Estamos de moda, más nos enfocamos en hacer historia, también a la respuesta, ¿no? Hacer historia no solo a Celendín, sino hacer historia en la provincia, seguir haciendo historia en la provincia ya que tenemos a Hualgalló, que ha pasado ya una finalización. Claro, pero por Celendín ya están haciendo historia, ¿no? No hay otro equipo de Celendín que haya llegado a esta etapa de la Copa Perú. Así es, no hay otro equipo y creo que también hacemos historia al ser parte del referente a los clubes de barrio que podemos salir adelante. Y hablando de eso, ¿de dónde nace el Club Rosario de Celendín? El mismo nombre, el Rosario Celendín es un barrio muy popular y ellos siempre se han dedicado, se caracteriza pues por la unión de todos sus integrantes y se destaca dentro de ellos el tema deportivo. ¿Y en qué momento cree usted que el Club Rosario de Celendín empieza ya a tomar un espacio importante a nivel de provincia de Celendín y luego a nivel de repartamento? En el tema deportivo ha sido este año donde ha habido un cambio, una actualización de junta. El Club Rosario se ha formado hace 50 años porque justamente se está haciendo en honor al nombre o al tiempo de formación del club. Entonces se actualizó la junta y creo que esta nueva junta que son amigos y también deportistas los que han promovido que el Club Rosario esté en esta etapa. Muy bien. ¿Tiene un propietario o son varios los integrantes, los accionistas del club? El Club Rosario pertenece al barrio. Es una asociación sin fines de lucro, una junta, la actualización de la junta que se ha hecho, pero los socios son cada uno de los integrantes del barrio que se vienen sumando. ¿Cuántos socios tienen? Hasta la fecha creo que ya van por 400. 400, o sea todo el barrio es socio del Club Rosario. Así es, todo el barrio es socio del Club Rosario. ¿Y ellos pagan entrada el sábado como todos o entran gratis? Eso ya no lo determino yo, mi función es netamente administrativa, ¿no? En apoyo directo y coordinación directa con el equipo. Muy bien, muy interesante ese dato que nos ha brindado. Hablemos ya del día sábado, que es el partido de vuelta. Mucha expectativa porque han ganado de ida. Sí. Entonces este sábado considera usted que hay una muy alta probabilidad de pasar a la siguiente etapa. Creo que sí, esperábamos, pues los chicos iban con una mentalidad mínima de un empate en Huánuco, porque siempre de local pues es más difícil, pero creo que el triunfo nos está dando esa seguridad. Nosotros nos hemos impuesto como club siempre de el trabajo en casa, no el partido en casa, y venir con un triunfo pues ahora a casa ya es para remarcar, ¿no? Como lo venimos haciendo. También el pase con la ciudad de Lima, con el equipo de Lima, se esperaba pues un ganar, pero no con una diferencia de dos goles, ¿no? Y acá ahora con más ánimo. Sinceramente, ¿le ha sorprendido el rendimiento del equipo? No, nosotros desde el inicio sabíamos qué equipo en la Copa Perú se tenía, y luego los jales que se realizaron, sabíamos la clase de personas que venían, ¿no? Ah, perfecto. Muy bien, hablando del día sábado, el día sábado el encuentro es 3 y 30 de la tarde. ¿Tenemos los costos de las entradas y cuántas tribunas se van a habilitar aquí en el Estadio Héroes de San Romón? Sí, es una entrada de un costo único de 20 soles y se van a habilitar las cuatro tribunas. No se está dando preferencia, todo va a depender de cómo llegue el espectador para que pueda tener las ubicaciones. ¿Y en lo total se espera el sábado? Hemos demostrado que no solo se reúne Selendín, sino también se reúne Cajamarca, y ahora esperamos como ser el único equipo que ha pasado a esta etapa, bueno, vamos a tener creo el apoyo de la gente de la provincia de Bambamarca. ¿Desde qué hora es el ingreso al estadio? A partir de las 2 de la tarde. Los ingresos son a partir de las 2 de la tarde, porque primero tiene que pasar la inspección y tiene que, el tema de seguridad, y una vez que se encuentra ahí instalado todo el tema de seguridad por parte de la Policía Nacional, entonces empezamos a aperturar las puertas. Muy bien. Hablando de la seguridad, ¿está garantizada? Siempre. Se ha demostrado en el encuentro anterior que la seguridad es lo primero, las coordinaciones también con la policía, seguridad privada, tenemos el apoyo general de todos. ¿Cuál es la ventaja y de ventaja de jugar en Cajamarca y no en Selendín? Que muchos de nuestros pobladores celendinos no pueden, es un doble gasto, venir, trasladarse a Cajamarca y también el pago de las entradas. Eso es lo que nos duele porque en Selendín el apoyo en la Copa Perú como locales nos ha permitido que los celendinos con bajos recursos ingresen a distraerse, apoyar al equipo de sus amores, como se dice, y acá les hace muy difícil tener que trasladarse. Esa es la pena que nos da, ¿no? Pero lo bueno también que se puede rescatar es que no solo nos hemos sentido como en casa, como en Selendín, porque se ha unido toda la provincia de Cajamarca y creo que hasta gente de la región, ¿no? Claro, que el Club Cultural Rosario de Selendín ya no solo representa a Selendín en este momento, ¿no? Sino a Cajamarca, a la región Cajamarca. Así es, ya no somos solo Selendín, somos el equipo de todos, como dice el eslogan, porque somos de la región Cajamarca. ¿Hay algunos jugadores que hay que destacar en este equipo que ustedes han formado, jales, como usted ha mencionado, que consideran sido claves para que el Club Cultural Rosario esté en esta etapa? Yo creo que no hay que individualizar en el fútbol. Y el fútbol, si bien es cierto, en cada partido siempre existe alguien que se hace representar por algún gol o alguna jugada, pero el fútbol es el deporte de integración. Si ahí no juega el equipo, si ahí el equipo no comparte, es difícil ganar. Entonces, todos están apoyándose y todo es rescatable. ¿Podemos hablar del entrenador, Fernando Correa? Muy bien, hablemos de don Fernando Correa. Él es cajamarquino, ha entrenado aquí a un colegio y ha avanzado a una etapa importante también, ¿no? William Prescott. Y ahora cumple un papel importante con ustedes. ¿Cómo llegó Fernando Correa al Club Cultural Rosario de Selendín? Primero, agradecer en la etapa al profesor que estuvo antes, que también fue importante y ahora la respuesta fue una decisión de la Junta. Una decisión de la Junta. Sabía la experiencia que Fernando venía teniendo con la reserva de la UTC, también con los logros obtenidos en el colegio William Prescott. Y él, como referente, pues con los jugadores también les conocía, los conoce, porque es importante destacar que un entrenador debe conocer a los jugadores para saber más sus habilidades. Uno no puede determinar al jugador en un entrenamiento o en un partido. Tiene que conocerlo para saber en qué momento colocar al jugador que sea el más apto para el partido o el equipo rival. Entonces, él llegó en un momento clave para que pueda, digamos, el club avanzar a esta etapa en la Copa Pérez. Sí, así es, Fernando y todo el equipo técnico, ¿no? Tenemos destacado también a Rivero, José Luis Rivero, que él como es ex arquero, entonces se dedica a la preparación también de los arqueros y se ha visto, ¿no? Bueno, el desempeño, ya que nuestro jugador, nuestro arquero titular, Fernando Pichardo, sufre una lesión y en el partido de Huánuco se lesionó, pero en el último minuto acá en el encuentro de la vez pasada ingresó el suplente y realizó una... Lo hizo muy bien. Lo hizo, exacto, lo hizo muy bien y ahora va a ser el arquero titular. Perfecto. Entonces, Club Rosario de Celendín, entre los ocho mejores el sábado de la Copa Perú, considera usted. Estamos ya dentro de los ocho mejores con los ánimos del equipo, del comando técnico, de la Junta y de todo el pueblo de estar dentro de los cuatro mejores a nivel nacional. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí en Radio Líder y esperamos mucho éxito para el Club Rosario de Celendín en el partido de vuelta de la Copa Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias con todos ustedes e invitados, aprovechando, invitar a toda la población que disfruta del fútbol, a irse al Estadio Héroes de San Ramón el sábado a las 3 y 30, se están dando el partido y ya estaremos también dejando algunas entradas para que de alguna manera puedan invitarse, pues, hacer las invitaciones respectivas. Ah, cómo no. Muchas gracias entonces. Muchas gracias.